¡Ajajajajajajaja! Creía que podía esconderse de mí. Ahora este canal me pertenece. Eh, tú, puto esclavo, venga, venga, venga hace el vídeo ya. Me cago en ti, me cago en ti, me cago en ti. Vale, ya, ya voy, ahí. Ya voy. Lo siento, no voy a decirlo mal. Vale, sí, sí, vale. Sí, ya voy, ya. Vale, ay. ¿Por qué he hecho el sonido de la guanta? Ahí estamos, hombre, no aguanta bien nada. Ahí estamos. Me cago en la puta. Joder. Vamos, 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 vamos. Hay, hay una silla. Hay, hay que mato. Ay, que tonto soy. Que sí, que ya voy pesado, ya voy, ya voy. Ay, ¿qué pasa? Muy buena. Despisa el aparato. Bienvenido a un que te calles. Vale, vale, lo siento, lo siento, lo siento. Ya está. Ya está. Bienvenido a un nuevo vídeo de Binding of Isaac. Eh, Afterbirth. Y, vale, antes de nada, me cago en vuestra puta madre. Mira. Ahora. Siete correos electrónicos. Eh, más de cien mensajes. Más de veinte tweets. Mencionándome el puto mod de Binding of Isaac Antiverse que sale hoy. Que ya lo sé. Que ya sé que existe. Si vosotros sabéis que existe, ¿qué os haces? Pensad que yo no me he enterado. Que yo estoy todo el puto día en Reddit metido. Que estoy en todas las mierdas. ¿Qué quieres Java ahora? ¿Cómo que actualización Java disponible? Puto Windows 10 de mierda. Que... Que ya me he enterado. Ya me he enterado que existe. Ya lo sé. No lo voy a subir hoy porque... Por... Problemas de tiempo y tal no puedo. Pero mañana lo tenéis, ¿vale? Mañana ya tenéis el vídeo. Eh, eh. Durante una semanita, hasta que salga a Terbiz Plus, tenéis el Antiverse. Relajado. Tranquilidad. Por favor. No más. No me espameis más. No me espameis. Me voy a pegar un tiro. O sea, me muero. Parad. Creo que jamás me habéis espameado algo tanto. Lo cual mola. Como el vídeo de Antiverse de mañana no tenga 10.000 reproducciones en 24 horas, Entonces... Me voy a casa y os rajo. Os rajo. Os rajo. Os tío un abrazo primero. Para que sepáis que os quiero un poco. Pero luego os rajo. Así. Así. Te reviento. Bien. Podobich me ayuda, eh. Lo dice. ¿A que sí, Podobich? ¿A que tú me vas a ayudar? Dice... Dice que sí. Espérate, espérate. Espérate que salga. Es que es un poco tímido a veces. A ver, ¿en verdad? Parece que nos llevamos mal, pero a veces nos queremos, ¿verdad? Que... Tío, siento haberte tenido encerrado... Casi un año. Pero... Es que... Estaba empezando a ser un poco abusivo. Vamos a llevarnos mejor, ¿o que sí? Sí. Nos vamos a llevar mejor ahora. ¿Qué? Esto no es mi brazo. ¿Qué habláis? Es que el castín se mueve con voluntad propia. Madre mía. Míralo. Míralo. ¡Woohoo! ¡Psss! ¿Por qué pongo el efecto de aguantar? Es como... Ahí está. Me cago en la puta. No aguanto bien nada. Y nada. Y vamos... Llevo... Tres minutos aquí haciendo el capullo. Vamos a jugar ya. ¿Vale? Vamos a jugar un run. Oye, pues no sé ni con quién voy a jugar. Voy a abrir el juego. Lo primero que voy a hacer es poner la música. Que... Que la quité en el... En el... En el de esta anterior la quité. No sé cómo. Creo que le di a la M en el teclado y me dijiste que... Es que por eso había quitado la música. Y en fin. Vamos a ponerlo en la camarita más pequeña y vamos a empezar el run. Que mañana tenéis el antivert, ¿vale? Tranquilos. Que me hago. Tranquilos, en serio. Tranquilos. Eh... Vaya pelo más guapo que tengo hoy, ¿no? Espérate, ¿soy un emo? Espérate, ¿soy un emo? Espérate, ¿soy un emo? Espérate, ¿soy? ¡Eeeh! No, que... No, no, tonto soy. En fin, espérate un segundo, de verdad. Me raya ahora ya con el pelo. ¡Mie! Ahí está. ¡Madre mía, qué pelazo! Y vamos a darle ahí fuerte al juego. Vamos a empezar un nuevo run con un personaje que no suele jugar mucho. A ver... ¿A quién no juego mucho? A Madalena le juego poco. Vamos a jugar... Es que Madalena es una puta mierda. Con Cain podríamos jugar. ¡Buah! Blue Baby es un puto suicidio. Sansón. Vamos a jugar con Sansón, que jugó poquito. Vale. Eh... Aquí a la izquierda tenéis los stats. El programa está en la descripción. Eh... Ya sabéis, lo de siempre. Descargar, descomprimir y ejecutar. Probablemente... No lo sé, pero probablemente en el Anti-Bird no me sirva. Porque el Anti-Bird tiene una forma muy rara de verlo. Y en el Asterisk Plus tampoco. O sea... Sin el Anti-Bird no sirve. Haré un vídeo de despedida. Descargar, descomprimir y ejecutar. Y si sirve, pues nada. Ya me esperaré un poco. Pero hay que hacer un vídeo de despedida para descargar, descomprimir y ejecutar. Antes de que llegue Asterisk Plus, eh. Porque pobre, pobre Asterisk Plus. O sea, pobre yo. Pobre yo que me quitan un meme. Se va un meme para siempre. Voy a hacer un mod que quite los stats. Nada más que para poder yo poner el mod de los stats. Y decir descargar, descomprimir y ejecutar. Pero bueno, ya encontraré otro meme que pone. Ya encontraré... Ya encontraré, compañero. Ya lo encontraré. Uy, 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 uy. Que se lía. Uy, se han matado entre ellos. Qué majo. Qué majetes. A ver qué nos depara este run de amor y ternura. Os ha gustado la intro, ¿verdad? Es que a ver me las curro más. Además, prometí que Pogobits volvía. Y ha vuelto. Lo prometí como en verano, ¿sabes? Pero... Es que estaba... Estaba en... Encerradito. Hasta que aprendí a comportarse. Que sí, tío, pesado. Que nada. Yo que... Que nada. Es que es muy malo a veces. Es muy mala persona. Yo dejo que me pegue porque yo sé que a él le gusta. Pero en verdad soy yo quien tiene el control, eh. Lo prometo. Lo... Que sí, que no. No estaba hablando de ti. No, no. De verdad. Madre mía, Dead Pizzle, qué tonto eres. Con razón te abandonaron cuando eras pequeño. Yo... Vengo de un orfanato, eh. O sea, que no creéis que es broma ni nada, eh. A mí me adoptaron cuando tenía 38 años. Me adoptaron. En plan, joder, macho. No es un poco viejo para adoptarlo. Bueno, da igual, cariño. Nos lo quedamos. Y luego fui para atrás. O sea, yo voy perdiendo helado. Es que soy muy tonto. Es que me río yo solo, tío. La madre que me parió. Jejejeje. Uy, dios mío. Hay el SIDA. El SIDA moteado. Vale. Este es el de llaves, ¿no? Ah, pues sí. Pero no me soltó llaves. Aunque la sala lo hizo. Es la compensación de la destrucción. Pixel, eres tonto como tú solo. Mírame, 5 de daño. Qué rico. A ver si pillo algo multiplicado de daño. Un Magic Fungus o algo así. Uy, cuidado. Cuidadito. Es una araña valilosa. Una araña cojonuda. Son muy pesadas las arañas, eh. Odio el Celal por eso. Porque todos son putas arañas, tío. En el sótano son moscas, tranquilamente. Ya está. Uh, ahí hay una roca marcada que no puedo coger. Jejeje. 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 Estás 10 horas en el sótano en el Celal 1. Por culpa de las putas arañas. Oh, me dio. Me diste. Me dio permiso, wey. Bueno, ahora por lo menos mato a las arañas de un golpe. Lo cual está muy bien. Lo malo es que no tengo una mierda de vida. Uh. Vamos, vamos a morir ya, hombre. Tú también. Tú no te escapas. Tú no te escapas. Ni bombas ni mierdas me sueltan aquí. Qué malas personas. Bueno. Bueno. En fin. Algo es algo. La puedo usar. En early no es mala, pero yo qué sé, tío. Me puede salir un jefe que me mata ahora de un golpe y liada la hemos. A ver si pillo bombas en algún lugar. Algo bombástico. Es que, joder, es que hay una puta roca marcada ahí. No la puedo coger. Me da un coraje esa mierda. ¡Oh, Dios! Vale, espérate. Con mucho cuidado. Y ahora, por esto. ¿Vale? ¡Eh, no! ¡Oh, mierda! Con mucho cuidado. Espérate, 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 espérate que venga. ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Me cago en tal! Vamos a reiniciar el run. No ha pasado nada, no ha pasado nada. No ha pasado nada, hostia. Quiero reventar aquello y no puedo. Qué triste es mi vida, ¿verdad? Qué triste es mi vida, tío. Tengo un montón de high por delante y verdad. Al principio no lo tenía, pero viendo que me lo habéis dicho 700 personas... Pues... Digo... Vale. Pues vamos a... Habrá que jugarlo ahí con todas las ganas. Eh... Vale, mierda. No tener bombas, ¿no? ¡Uf! ¡Cuidadorl! 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 ¡He dicho cuidadorl! Vale. 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 Y... ¡Uf! ¡Casi! ¡Que me ibas a engañar tú! ¡Chipirona! ¡Jajaja! 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 Por cierto, si os preguntáis qué es el Anti-Verse... Que lo he dicho, pero a lo mejor alguno no lo sabe. Yo qué sé. Puede ser. El Anti-Verse es un mod que va a salir para Isaac, que... Llevan desarrollando un par de años. Que está solo para Rebirth. Vale, pero tiene para Le han instalado un módulo para que pueda ser Intercambiable con el Afterbirth En plan, tienes que quitarte el Afterbirth Para poder jugarlo, pero le han puesto un módulo Para que pueda switchear tranquilamente entre uno y otro Y que tiene un huevo de cosas Tanto que puede ser como Voy a pillar esto, en verdad, está chulo Puede llegar a ser como básicamente otro DLC Del Isaac, es como un DLC sin más Es como el Afterbirth, pero distinto Tiene un cooperativo mejorado, que mola mucho Que tendré que probar en algún momento, supongo Con Run, me traeré a Run aquí un día y diré Vamos a probar el cooperativo y me dirá, guapé Y yo diré, vámonos Y ya está, y así surgen las cosas en el mundo A lo mejor lo juego Con L, el cooperativo Sí, puede que lo juegue con L Who knows Qué asquito De boss Hombre, ahora mismo tengo una mierda de daño, pero luego pillaré más Yo lo sé Yo sé que luego pillaré más Eso, ahora mismo tengo casi la mitad Creo que es un 33% menos de daño, ¿no? Me da la tecnología 2 Que vale que dispare las lágrimas también Aparte de lo de esto Pero me cago en la puta Me cago en la puta, amigos Se nota un huevo O sea, yo creo que tengo menos daño del que me ponen, ¿eh? ¡Quieto! ¡Quieto ahí! Bueno, da igual Mientras me lo tome con tranquilidad Y fisiología Tararata Muerto La vida Me... Suda un montón la polla Pero bueno En fin Vamos a ver Qué hacemos aquí con nuestra vida, señor Me gustaría pillar unos corazoncitos azules Así como el que no quiere la cosa Uy, esto está muy bien Vamos Cuidado Cuidado A ver, a los enemigos no hay mucho problema Con el... Con el rayito este A ver si pillo algo de daño Y ya está Con eso vamos tirando pa'lante Vida y daño A ver, pide azul A ver si me entendéis Eh... Te me relajas, mosquita Vale, una bomba Bien Una mierda, tío Pero por lo menos si encuentro una roca marcada Ahora la puedo usar Estoy grabando bien y tal Mira, hay una roca marcada Y... ¡Wow! Soy yo Sí, estoy grabando bien No, me salió sin querer No era mi plan ¡Oh, fuck! Voy a pillarlo, voy a pillarlo Pero hay que... Hay que seguir el flujo de la vida ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Uh! ¡Tararara! Vamos a seguir dando vueltas con ello ¡La! 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 ¡Uh, fuck! Le he dado demasiado pronto ¡Demasiado pronto! ¡Tusun! Y te queda un tic pa' morir, ¿no? Eh... Joder, las moscas, tío A ver, de aquí le puedo dar eso Sin que se mueva Vale Con un poco de suerte Voy a pillar objeto del demonio A ver si pillo algo de daño y tal Eso estaría bastante bien A ver, tengo un buen rango Si me tocase un boss estático Sería muy fácil O algo que pudiese esquivar Medianamente fácil Dios, es que tengo muy poco daño, ¿eh? A ver si me tiran una bomba esta gente Y entonces ya me sentiré más cómodo Porque aparte si como algo de daño Contra el boss le voy a hacer más daño Porque tengo más daño He dicho la palabra daño demasiadas veces En los últimos 10 segundos ¿Creéis que daño? ¿O no daño? No me ha soltado nada ¡Perro! ¡Uh! ¡Yupi! Hostia, vale, este es fácil ¡Tara, ta, tara! ¡Tara, ta, ta, ta! ¡Uh! Un corazón rojo ¡Qué útil! Para nada Pues no me ha soltado nada Vale, no es... ¡Uh, mierda! ¡Ay! Con cuidado Con cuidado Con cuidado ¡Eh! ¡Mierda, tío! ¡Ay! Vale, ya te tengo ¡Ya te tengo, compañera! ¡Ay! ¡No! ¡Uy! Vale, esto ahora mismo Estoy muy bien de lejano ¡Quieta! ¡No me toques las narices, ya puta! Sí, sí, tú disparas de ahí De ahí me da igual que dispare De ahí es súper fácil esquivarte Deja de echar mierda Las cagarrutas esas ¿Qué me ha hecho? ¡Asquerosa! ¡Asquerosa! ¡Dame, dame, dame mis... Mis ítems de la salida del demonio ¡Ven! Mira, la caja me viene de puta madre también Por la bomba más que nada Es lo único que me sirve de aquí Pero mira, un trinque también gratis Esto vamos a esperarnos un momentito ¡Joder! Tío, ¿no? ¿En serio? ¿En serio, tío? ¿En serio? Esto es un speed down Encima, ¿sabes? Encima speed down ¿Serán perros? Bueno, por lo menos tengo 10 pres Para... Para luego ¿Dónde estaba la roca marcada aquí? Yo la he visto Ahí está ¡Yo la he visto! ¡Joder! ¿En serio? Por lo menos podían darme algo interesante ¿Sabes? En fin Como tengo la... La moneda esta El flat penny Si voy pillando monedas ahora Por lo menos voy pillando llavecita gratis Y puedo ir abriendo cofres Pero vaya mierda, tú Vaya mierda Te cuento Y vamos de vídeo 15 minutos de vídeo Y no hemos hecho nada Mañana os vais a... O sea, mañana Yo estoy grabando El lunes, ¿vale? Esto lo vais a ir el martes Vale Esto me viene de puta madre Os vais a tragar un videaco Que lo vais a flipar, amigos Tan, 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 tan Vaya mierda O sea, vaya mierda De cofres, loco ¿Pero qué me estás contando? ¡Ey! Que más juego ¡Quieto! ¡Quietor! Este es fácil ¡Ay! Oh, me ha dado Hijo puta I got the damage now Tengo los damage Vale Vale, una moneda Y una llave Worth Me han dado una vez Por lo menos He pillado más daño Para el piso Pero vaya Qué bien Quería que lo esquivaba A ver Mientras me puedo mantener Alejado de ciertos bichos Uno menos Es que tardo más En cargarmelo De lo que me parecía Vida Vida Que creo que no me sirve Para nada Aún No, aún no me han hecho Daño rojo Ah, mierda Ahora podría entrar ahí Tío Ahora podría entrar ahí ¿De verdad, tío? O sea, no está muy conmigo El juego hoy, ¿no? Fíjate que esta me va a dar Mucho por culo Como la dejé viva Hostia, ¿de verdad? Menos más que puedo ir Dándole a los dos a la vez Oh, es que me pongo En la puta línea de tiro Y ya me está pegando El puto Sus babositas asquerosas Asco bicho Ahí, tú dame llave Tú dame llave Que mientras tú me des llave Esto va más o menos Tirando Esto es también Muy pesado el bicho Esto que pillas daño Si no, esto no va a ninguna parte Bombas también, también, ¿no? Pero el daño es lo suyo Vamos a poner esto aquí A ver si lo pillamos Ah Sí, lo he pillado, tío De puta madre Uh Por lo menos es algo, ¿sabes? Es algo que puedo usar Tengo un arma Y pienso usar La demás, si pillo algo más de bomb Me transformo Y eso tampoco está mal Vamos a pillar esto Y vamos a entrar A la sala de pinchos Que no debería Pero es que Eh Necesito toda la ayuda Que se me pueda dar O sea, la sala de sacrificio, ¿no? Era Sí No, la sala de maldición La curse room Curse room Vale, voy a salir igual O sea, tal como he entrado Simplemente he pillado más daño Básicamente Pilla más daño Y creo que Tengo medio corazón negro, ¿no? Sí, probablemente sí ¡Hostia! Eso ha sido muy unexpected, tío No esperaba llevármela así en la boca Bueno, no estoy Una burra de daño ahora mismo ¡Muere! ¡Muere! Qué pocos años hace el láser ¡Uh! 4u4 Nah 4u4 es demasiado random Prefiero Lo que llevo me da más seguridad Bueno, ahora mismo voy muy feliz, ¿eh? Con esta mierda A ver si me salen cosas interesantes Vale, de aquí estoy tranquilo Falta uno Ahí está Vale, lo bueno es que vienen a por mí Así que Algún corazoncito azul O sea, alguna roca marcada Probablemente sí No la esté viendo Pero ya sabéis cómo soy Soy un cegato De la vida Así que nada Mejoro Hostia Esta sala es fea ¿Ves tú? Esta sala es fea Vale, reventamos esta Y uy, mierda ¡Oh! Qué vuelta más rara me ha hecho Hija puta ¡Ah, mierda! No me la esperaba esa Pues me he quedado sin corazones azules Ahora sí que estoy sin corazones azules Abraza la secreta Aquí lo dudo Lo dudo bastante Pero por probar Ah, pues sí Lo dudo bastante Dice el tonto Es que te reventaba de piso Te reventaba Vale, una píldorita por ahí Ni un solo Hostia, como la píldora sea buena No vamos a reír ¡Ah, muy bien! Addicted Es justo lo que necesitaba Un addicted Es justo lo que tenía ganas de tener Buah, este es bastante fácil Me va a dar un objeto Que, bueno Me puede servir en verdad Para boostearme el daño Infinito en un piso Me puede venir bien ¡Oh! Eso Esto es justo lo que yo quería Esto no está mal Vamos a probar ¡Hostia! Hijaos de puta Y encima me ha salido El fuerte ¡Y yo! ¡Venga ya! ¡Cuánta vida tenía! ¿Cuánta vida tenía yo? ¿Qué? ¿Cuánta vida me quedaba? Me han dado dos Me han dado tres veces Que lo tenía hasta el de vida ¿Qué quita? ¿Uno de vida cada fuego de mierda de esto? ¿Hola? Y yo mira que te folle Me voy a hacer el daily Hasta luego ¿Qué es el daily? Con the lost Ah, muy bien Da igual Vamos a durar dos segundos No pasa nada ¿Hasta dónde? Claro que sí, hombre Hasta the lamb No, mentira Hasta satán Da igual Sí, vamos a durar dos segundos Todos tranquilos Esto va Va a acabar rápido Esto Mmm Oh, imagina Hay un pedazo de run ahí De repente Me lo paso todo súper rápido Mmm Por ahora no vamos mal, ¿eh? Cuidado 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 Que mira que yo estoy todo bueno Mierda Ya la hemos liado Bueno Casi, ¿eh? Casi la liamos Uy, cuidado Voy a reventar esto For the sake of No sé Y si es la roca ¿Qué? ¿Sabes? Que la roca viene De puta madre Pues nada ¿Qué os parecen? Tres run en uno Da igual Porque ha vuelto Podobits Este vídeo Se conservará por lo Que yo Que me deje en paz Dice que soy un malo, ¿sabes? Tú sí que eres un malo Vale, vale, vale Lo siento, ello Y encima se enfada, ¿sabes? Madre mía Madre mía, yo puta Uh, cuidado No quiero ni tocar eso Que me explota en la boca Me hace, me explota ¡Hostia! No quiero nada contigo Compañero Tú limítate A disparar tus bombas Y yo me limitaré A escapar de ti Ay, qué pesado eres Compañero Es muy pesado El bicho El pavo este ¡Bumba! Te he hecho toda la trama Y yo me las tiras Ya en la boca Cuando quieres Ah, está pesado Esto para nada ¿Sabes? Para que me suelte Una carta de mierda ¿Qué será de full? No, de devil Bueno, no está mal No está mal Me conformo Uh, sale más fea ¿No? Nada más que puedo ir ahí Atravesando para desco Me sale de las narices Cuídate que ahí hay un fuego Que todavía no está apagado del todo ¡Quieto! Aléjate de mir Dijo el fístro pecador De la pradera Uh, gracias Uh, qué fácil Y sencillo, ¿verdad? Oh, gracias Este era que me tenían Que golpear Para sacar arañas O algo así Puede ser O sea, que no va a servir De nada Pero ahí lo tenemos Por si yo que sé Por si pasa algo bonito Y este jefe Mientras me ponga A pegarle así de tranquilo No debería darme mucho Puedo esquivarlo Según me apetezca Y... Así que no hay problema Vamos a intentar matar A una de las mitades Para que no den por culo No puedo Se me ha rejuntado el rato Y no quiero cruzar La sala de lado al lado Para matar a una Así que nada Voy a pegarle a todo Que me aparezca Ya está Tú te morirás en algún día ¿Verdad? Uh, vida Qué útil Gracias Me la cojo porque Miedo No me la vería Escojo yo Porque quita punto Se me había olvidado Que estaba en un daily run Bueno, muy bien Muy bien está yendo De hecho Venga, qué más me das Qué más tienes para mí Uh Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, tranquilo Tranquilo Ya me callo Tranquilo, tío Mira, quiero Quiero droga Dame droga No hay droga para mí Porque te zurzan, amigo Ja, 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 ja Dios, qué roto está La guadaña De verdad Joder, me gustan Encima como tengo Lágrimas fantamales Ya está Ya estoy con eso Feliz Y contento Pues nada Me ha pasado el daily run Ahí A ver si os veo Algunos de vosotros Como escondelos No sé si habréis tenido Ganas de pasaroslo Vamos a reventar Uh, de esta Es que quiero Que me salga la roca Bueno, y de paso Se me ha soltado una llave ¿Sabes? Ha estado bien Ha estado bien Así podemos entrar a la tienda Tranquilamente Guau El one shot rico, eh Otra bomba por aquí Uh Se activa con el Con el De este, eh Con Lost Esto estaba muy roto antes Y ahora Menos Pero lo nerfearon Y lo quitaron Que tenías que hacerte año Y luego pusieron Que se activaba Si te golpeaban En el Holy Manter Porque si no Contra O sea, con Lost Era totalmente inútil De repente Uno que era De los mejores ítems Con Lost Eso fue Durante el afterbie ¿No? Fue como en mayo O así lo hicieron Yo me pasé A Hash Con esto, creo Puede ser No lo sé Mentira Hash Me lo pasé Con una test check Y os acordáis Que Que lo grabé El vídeo No sé si lo Lo que acordáis Me lo comentáis Por aquí Si os Que no se hablará De repente Coño Los que os acordáis Me lo comentáis Por aquí Y nos reímos Todos un poco Que fue muy bueno El grito que pegué Que vino el vecino Y todo Que me acuerdo Me acuerdo perfectamente Que putas risas Chaval Eres pesado Eres pesado No, lo siguiente Tonto eres Es que es muy tonto ¡Ay! Que rico Damage Gratis O sea Yo aquí lo que estoy leyendo Es gratis Gratis Y entonces me lo voy cogiendo Eh, pues pinta un buen Rank con Lost Vamos a ver lo que aguanto ¿Cuánto va a durar el vídeo? ¿Una hora o así? ¿Vais a ver? ¿Vais a ver una hora? Bueno Contadlo como un especial Descargar, descomprimir, ejecutar Porque puede que sea el último Descargar, descomprimir, ejecutar Como me den estoy muerto Uy Topana Contadlo como una especie especial ¿Vale? Y nos lo pasaremos todos bien Ya, tengo que hacer De verdad que tengo que hacer un vídeo Descargar, descomprimir, ejecutar Si no hay en el mod Del anti-verse Porque claro Yo no sé Cómo va a ir la compatibilidad Del Del Missing Hat Si va a funcionar Con las versiones de Antiguas de Reverse Así que Todo será verlo Yo creo que sí que debería funcionar Pero bueno, ya veremos Si yo sé que soy feliz Viendo mis vídeos largo No se va a quejar nadie Pero es still the end Espérate un segundo Que esto se está poniendo Muy interesante La pintora que es Relax Todo en la mierda Madre mía Los dineros, ¿no? Vamos a ver Nos relajamos, compañera Sí, ahora estoy con vosotras Pero es que estoy usando Un montón de pick-ups Y de mierda Porque lo estoy viendo aquí Muy rico esto Muy sabroso-zuculento Y digo Pues para mí Un sabroso-zuculento Ahí Despícete, reviento Uy Uy, 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 uy Uy, la mierda que viene Vale ¿Te rompes? Gracias Ah, muy bien Bueno, venga Mejor que nada Esto no lo voy a usar ahora mismo Prefiero el devil That devil Run, run, devil Run, run Uh No podías ver las seeds En la de Ligran No había seed Cierto, a ver Creo que hay seeds Pero no puedes verla Para no jugarla y tal No sé Para no jugarla Con otro personaje Supongo Who knows Me he pasado por sala del tesoro Infested Hay que pasar por sala del tesoro Amigo Quiero ese rico ítem Y no solo por sala del tesoro Por la tienda también Chavala, la tienda va a estar rotísima Y tengo 37 dineros 37 dineros Ni uno más Ni uno menos 37 A 38 A 38 ¿Qué cosas pasan? ¿Qué haces? Yo no sé de qué vas tú Pero a mí no me estafas tú, eh Uh, qué útil Pero mejor que lo que tengo es Pues lo que tengo no lo voy a usar nunca O sea, rolearse el Holy Manter con Lost Es una puta locura Es como, ¿qué coño haces? 40 monedas 40 dineros tengo 42 dineros Uh, uh, uh Wow, 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 wow Esto está muy roto ¿Qué coño, chaval? Eh, los dos portales No me los voy a pillar No creo que lo use El vercano El vercano era con partnership Así que no sé qué coño hago Soltándola por the devil Ahora voy de aquí directo al jefe Creo que no me deja una roca marca ahí atrás Nah, yo creo que no, 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 no Que me rayo, me rayo con estas mierdas Vamos directo a por el jefazo Y le damos fuerte y flojo Voy a guardar al devil Para más adelante Cuando me haga falta Cuando vea que voy regular de cosas ¿Te gusta el meao? Hijo de puta Hijo de puta Bueno Lo bueno es que puedes esquivar el meao Y que puedo volar Y soy rápido O sea, Lost es un personaje que no es... Uh, uh Falta poco Que no es nada lento Entonces puedo ponerme por aquí Y cuando él vaya saltando Yo hago así Me va a dar Uy, casi Como también tengo lágrimas que atraviesan Cuidado, cuidado, cuidado No, 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 no No, 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 uf No me han dado De milagro, vaya De milagrísimo Hostia Vale, espérate un segundito Ahora estoy con vosotras, chicas Ups 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 El Princeton no baja de velocidad Vale Cabeza de Krampus, pues esto sí me gusta Bien, pero lo voy a seguir sin usarlo Prefiero mantener D-Ball Me llevo la cabeza de Krampus Que me mola, me mola, me mola Cantidubi, esto es relax No me sirve, I can see forever Un poco tarde, eso tampoco Me sirve ahora ya, haberme lo dado Antes, y vámonos para adelante Ups, habla del demonio aquí, no ha estado mal, a ver Ha sido Krampus No nos quejamos de Krampus, ¿no? Eso no me lo voy a coger Voy a venir sobre todo muy bien contra los jefes Krampus va muy, muy bien Encontro el jefe, mira, contra esta sala que me da toda la pereza limpiarla Pues hago así Y ya está Y ya, pues para dentro de un par de salas lo tengo otra vez ¡Ay! Que me han dado ¿Qué ha seguido? ¿Pero de qué vais? Tengo dos llaves Me... El gente ha abierto, yo voy a abrirlo Aquí hemos venido a jugar Y si fuese un dado, me hubiese metido Que lo sepáis Solo por vosotros Por el amor que os tengo Mira, un corazón dorado de esto Hacía tiempo que no me lo daban, ¿eh? Súper útil, la verdad Porque me está dando un montón de vida Entonces ahora la podría aprovechar al máximo Debería darte los corazones como inmediatamente, ¿no? A lo mejor espera ahora que me golpeen No sé Súper inútil, básicamente Por cierto, las guías que me pedisteis el otro día Hay algunas que ya las he hecho No específicamente de Afterbeard Plus Pero hay algunas que ya están Porque me pedisteis guías de algunas cosas de especificaciones de Afterbeard Y de Rebirth Y yo ya las había hecho Así que mirad bien mi canal que tengo un montón de guías Un montón de mierda ¿Eh? Y no sé Y las veis Y les dais me gusta Me cago en la puta Qué susto Me dais me gusta Me dais los YouTube Monades Esas cosas Que por cierto Recuerdo que los que estáis suscritos Y los que os queréis suscribir Si no habéis dado todavía ¡Oh my God! Tenéis un botón súper majo De la campanita O suscribíos si no estáis suscritos, básicamente Y si no Y si ya estáis Y os acabáis de suscribir Le dais al botón majito de la campanita Y os avisa YouTube de mis vídeos Podéis especificar si queréis que os avise por alerta de YouTube Por correo Por móvil Bla, 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 bla Y está muy bien Porque así veis todos mis vídeos ¿Eh? Y todos somos felices Yo soy feliz Porque tengo feedback vuestro Cuando subo un vídeo Y vosotros sois felices Porque Porque veis mis vídeos, tío ¿Qué pasa? ¿No os gustan mis vídeos? Entonces no sé ¿Qué coño hacéis? Ya en el minuto Mmm 32 de este vídeo La verdad Eh No sé Y no Y no a mirar eso Porque a lo mejor es un problema que tenéis Pues aquí vamos a darle a saco Paco a esta mierda Mmm Eso no está mal Pero vamos a ser más greedy Podemos ser más greedy ¿Ves? Por ejemplo Esto está muy de puta madre Teniendo en cuenta que tengo un montón de dinero ¿Veis como el mundo es bonito? ¡Yee! Esquivado todo Esquivadísimo Hostia Que me la lían, que me la lían ¡Yee! ¡Yee! Es que tengo bastantes años ya, eh Once y pico No os va Vamos a entrar aquí otra vez Esto Parálisis Gracias Súper útil Sí, te agradezco mucho Me hayas dado esta Hostia ¿Qué hacemos? Hemos venido a jugar En los 32 minutos de vídeo Ya están bien Hemos venido a jugar Hemos venido a jugar Y me da igual todo ya Espérate que todavía muero Espérate que casi muero ¡Ay! Que tengo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja! Que tengo Leche de soja Con la tarta de frutas Tecnología 2 O 1 No sé cuál es No, es la 5 O sea ¿Por qué mola tanto este juego, tío? Vamos a la tienda Ya toca por culo todo el mundo ¡Viva! Tengo el imán también Se valía demasiado parda, ¿no? Se va a liar como muy parda ¿No creéis? No están explotando como demasiadas cosas ahí Esto va a acabar muy mal, esto Esto va a acabar fatal, chaval Esto va a acabar conmigo en una tumba Pero bien rápido Ya está Se acabó 1212 nada más de scores ¿Cuánta gente juega esta mierda, tío? A ver, ¿dónde estáis vos? ¿Cuánta gente hay? Esta gente ha muerto Un montón de gente, tío Im de amigos ¡Hostia! Laura Ha quedado 663 con 29 mil y pico puntos Y ha muerto también No ha aguantado hasta el final Roy Harper Dios Sois unos putos malos Menos Laura El resto sois unos putos malos Que yo Que yo me he puesto a liar Le haya llegado todo mal En fin, pues Laura Eres una puta mal El resto sois malísimos ellos Y nada Esto ha sido todo Espero que os haya gustado el vídeo Fuera de aquí Ha sido un vídeo interesante Ha sido un vídeo curioso Hemos hecho muchas cositas distintas Y básicamente me habéis visto Hacer lo que mejor se me da Ser un puto malo ¿Vale? Así que No olvidéis de vuestro comentario De Death Pixel Puto malo Y si os ha gustado el vídeo Dejad también un like Y otros comentarios Con otras cosas que no sean Death Pixel Puto malo Cosas bonitas Pues también se agradecerían De vez en cuando Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Death Pixel Cierro No se ha quitado, ¿verdad? No se ha quitado No ha dejado de grabar No ha dejado de grabar No, pues para los que hayan quedado Porque pasa mucho Que muchas veces digo Death Pixel Cierro Y el vídeo todavía no se ha acabado Porque a lo mejor pasa algo después Y mucha gente no lo ve ¿Vale? Entonces para los que hayan acabado Un besito de Podobich ¿Eh? A ver Que me asegure de que se Te deja de grabar Eh, ahí No, pues para los que hayan quedado No, pues para los que hayan quedado